y con la denuncia de Elisa Carrío, denuncia que muy pocos periodistas leyeron con detenimiento y nosotros las desgranamos, miren A fines de mayo de este año, Elisa Carrío se presentó en los tribunales de La Plata para denunciar desmanejos en la administración de Daniel Scioli Habló de cinco cajas políticas, describió delitos y dio nombres El fiscal Álvaro Garganta decidió avanzar en la investigación Los delitos van desde la defraudación a la administración pública hasta el lavado de activos, que según Carrío, podrían incluir una instancia siguiente el enriquecimiento ilícito Las cinco cajas políticas que se describen en la denuncia son Las cuentas extra presupuestarias y las extracciones de dinero sospechoso Los sobreprecios en la construcción del puerto de La Plata Las estafas en la obra social de los trabajadores de la provincia IOMA, una auditoría del nuevo gobierno bonaerense determinó que hubo maniobras con sobreprecios desvío de prestaciones y facturas apócrifas por casi 1.500 millones de pesos La cuarta caja política para Carrío es el juego clandestino algo que ya te mostramos en la cornisa ¿Sioli? ¿Los bienes de Sioli? Sí, tengo todos los testaferros ¿Testaferros? Sí, los voy a presentar en repos La desconexión de máquinas, muchas personas lo tomaban como un mito pero no es un mito En realidad es una desconexión del sistema nuestro O sea, no replica, no entra en nuestro sistema y entonces opera sin pagar impuestos y sin todo lo que tiene que dar a la provincia Esa ganancia directa para Arrasada Y la quinta caja fue la distribuidora de agua en la provincia ABSA, el ente manejado por Guillermo René Escarcela como eje de una de las sospechas para Carrío Ella pone el foco en la estrecha relación entre Sioli y Escarcela que presidió durante 8 años agua bonaerenses Lo acusa de ser titular de varias sociedades anónimas dedicadas a la fabricación y cuidado de bolsos y valijas el juego y operaciones inmobiliarias La legisladora le pidió a la fiscalía que investigue si esas empresas podrían haber sido usadas en algún circuito de lavado de dinero Guillermo René Escarcela fue presidente de Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima, ABSA durante los 8 años en los que Daniel Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires Escarcela es de Tandil fue vicepresidente del Club Santa Marina de esa ciudad Carrío en su denuncia pide que se investiguen las relaciones patrimoniales entre Escarcela y Scioli por la posible complicidad en el lavado de activos La diputada dice que Daniel Scioli no declara campos en la zona de Tandil y que serían de su propiedad y utiliza varias fuentes que señalan que el ex motonauta no declara tres estancias bonaerenses que le pertenecerían más un proyecto multimillonario de un desarrollo urbano en la ruta 11 a la altura de Villa Gesell y otras propiedades en Italia totalizarían unos 200 millones de dólares La denuncia dice que si bien entre sus vecinos de campo era un secreto a voces que los campos ubicados en la zona de Napaleufú a unos 50 kilómetros de Tandil eran propiedad del ex candidato presidencial La denuncia continúa detallando que Scioli suma 11.500 hectáreas de tres estancias en tierras fértiles de Balcarce Tandil valuadas en alrededor de 200 millones de dólares Se trataría de La Negra de 5.000 hectáreas La Morocha de otras 5.000 y La Estrella por 1.500 hectáreas Y la denuncia señala que La Estrella en Tandil ilumina la riqueza oculta del candidato Transformada en lujoso hotel 5 estrellas tiene hasta una pista aérea de 1.400 metros con capacidad para vuelos nocturnos Allí se brinda toda clase de lujos y el visitante hasta es recibido por siervos que pastorean en esa enorme extensión Está en el kilómetro 113 de la ruta 226 de Tandil La denuncia señala que Scioli festejó su cumpleaños número 57 en la estancia La Estrella con Guillermo Oscar Cela como anfitrión alrededor de medio centenar de personas compartieron el asado de cumpleaños de Scioli hasta que se hizo de noche Entre los asistentes asistieron los hermanos Bocio Según la denuncia resulta señalar que Guillermo Oscar Cela formó o forma parte de múltiples sociedades comerciales de diversos objetos sociales De acuerdo al boletín oficial de enero del 2012 se publicó su designación como presidente del directorio de la sociedad anónima Wrapping Argentina Su objeto social tiene que ver con la comercialización de productos y servicios para la protección de equipajes o maletas en el ámbito de aeropuertos, estaciones de autobuses trenes o terminales portuarias nacionales o internacionales así como la explotación de aparatos para la envoltura de equipajes Lo mismo que la firma Bagash Carrió pide que se investigue a Escarcela por las sociedades que se la adjudican y por su vinculación con los juegos de azar rubro conocido en el mundo por sus cualidades para lavar activos además de las sospechas de corrupción sobre ABSA donde la gestión de Escarcela no fue la mejor El mes pasado, ocho municipios rescindieron el contrato y denunciaron un vaciamiento de la empresa de aguas y no vamos a decirle a la gente cuántos minutos tiene que tardar en bañarse Lo que sí le vamos a solicitar a la gente es que sea muy cauta que traste de bañarse la menor cantidad de tiempo posible Bueno, está Escarcela diciendo que se bañe la gente la menor cantidad de tiempo posible Hay que ver si él está limpio hablando de eso Hay que ver si él está limpio Bueno, ¿qué me querías plantear vos? Porque están escribiendo y preguntando el programa ha tenido un impacto y sigue teniendo un impacto altísimo Para que no tergiversen los 14 millones eran extra presupuestarios porque los 17 millones la fuente de financiamiento era extra presupuestaria pero de los 20 mil millones de la cuenta de tesorería son fondos presupuestarios y no importa si son extra presupuestarios, presupuestarios la rendición de cuentas y que son fondos públicos no entran en discusión Bueno, yo les voy a pedir ahora que se queden porque después vamos a volver con este tema pero ahora quiero hacer un leve cambio